Los componedores, El País A finales de junio de 1935, con Lluís Compans recién sentenciado a 30 años de cárcel por lo acontecido el octubre anterior, en los periódicos vinculados a Esquerra Republicana, pero no solamente, aparecieron numerosos artículos glosando la figura de Joan Selves Karner en motivo del primer aniversario de su muerte. Era el consejero de gobernación de la Generalitat y uno de los políticos catalanes más prometedores de los años 30. No únicamente porque su cartera pasó a ocupar la Josep Denkas, dirigente del ala más nacionalista e independentista de ERC, sino porque era una de las bisagras quizá con Joan Lluís Vallesca la más importante, entre el gobierno autónomo y el de la República, pero sobre todo entre el catalanismo de Esquerra y el republicanismo hazañista. Desde 1931 y hasta su muerte, como diputado en Cortes y en el Parlamento, como consejero o gobernador general de Cataluña, fue el artífice del traspaso de los servicios de orden público a la Generalitat. Hijo de una familia acomodada, Selves había estudiado Derecho en la Universidad de Madrid. Compáns dijo de él que era «uno de los hombres con más capacidad y sentido de gobierno». Junto a otros fontaneros de la política lidió con una situación harto difícil y supo conjugar las expectativas de unos y las reticencias de otros. El lamento en el primer aniversario de su muerte no era tan solo un llanto a lo que pudo haber sido y no fue, sino el reconocimiento a su papel jugado. En el parador de Saúl, además de negociar, organizaba por las noches las partidas de cartas. El estatut hay que sacarlo en Madrid sobre la base de una fuerza colectiva, unánime, de todas las fuerzas políticas catalanas. «Este es un tema sobre el que no se puede jugar», manifestó cuando peligraba su aprobación. Apenas un año después, el 20 de marzo de 1980, apareció junto a Joan Reventos para dar cuenta de la debacle socialista y el triunfo de Puyol. Conversando con el uno tomaba rápidamente conciencia que había estado en la sala de máquinas, que aquello de lo que hablaba lo había vivido, que nadie se lo había contado.